En la final de ida, esta vez ante Santos, el Guaraní no se haría presente, pero el equipo vencía por 2-0. Ya en la vuelta, el máximo referente de los Diablos lideraba a su equipo hacia un nuevo campeonato. Primero Morales al 16, desviando un potente disparo de Ruiz con la mollera. Luis Ramón Romero metía un gol de antología para dar esperanza a los laguneros, pero ya no había marcha atrás. Al 61, Pepe Cardoso martillaba el balón a segundo poste y el grande Martínez solo lo veía pasar. Luego el paraguayo metería su doblete, cerrando la pinza a un centro de abundis. García y Martínez Íñiguez cerraban la cuenta para dejar otro marcador imponente de 7-1 global. Toluca ganaba con tremenda autoridad su sexto trofeo liguero y se preparaba para seguir engrosando su palmarés.